La Policía Nacional en el Departamento de Arauca responsabilizó a las disidencias de la FARC del hostigamiento a una patrulla de la policía en el municipio de Saravena. El comandante del Departamento de Policía Arauca aseguró que a los uniformados les salvó la vida fue los chalecos antibalas que utilizaban en el momento del patrullaje de rutina. El vigilante que resultó herido por un proyectil en uno de sus brazos ya se encuentra fuera de peligro. El candidato a la Asamblea Departamental por el Partido Alianza Verde, César Augusto Latorre, presentó su renuncia como candidato a la Asamblea Departamental porque no está de acuerdo con algunas políticas de esta colectividad a nivel nacional. Latorre seguirá ejerciendo como concejal de Arauca por el Partido Verde hasta el 31 de diciembre del presente año. El Gobierno Departamental, a través de la Secretaría de Infraestructura Departamental, logró recursos por obras por impuesto por un valor de 43.000 millones de pesos en dos proyectos para esta región del país. La Secretaría de Infraestructura Departamental, Yesenia Barriento, dijo que para este año se aprobaron dos proyectos para la rehabilitación de la vía a la antioqueña Sarabén y la antioqueñita La Yuca. La Unidad de Restitución de Tierras iniciará en los municipios de Arauca y Cravo Norte la atención de las solicitudes de restitución hechas por las familias que pretenden recuperar 37 predios ubicados en esos dos municipios. El director de la entidad, Andrés Castro, entregó detalles acerca del desarrollo de las tareas, el contacto con la comunidad y con las autoridades locales. En Arauca se realizó mesa de frontera donde se analizó la seguridad del Departamento de Arauca. El director de frontera, Felipe Muñoz, manifestó que el Grupo Especial Migratorio GEN será reforzado para continuar con los controles en esta zona de frontera. También llegarán unos equipos de alta tecnología para poder buscar antecedentes en las personas migratorias.